¡Hola! ¿Me han detenido o puedo ir por algo de comer? Son ricos del nivel. Como para asesinar y salirse con la suya. Somos la familia perfecta. Todos hemos estado bajo un estrés considerable debido al accidente Ha sido muy impactante. Aquí estamos todos destrozados. ¿Algún comentario sobre el cuerpo encontraron su propiedad? ¿Su mujer es sospechosa? Oye, pensaba que la contribución de nuestra familia a las arcas de Nantaker nos garantizaría cierta discreción. Ha muerto alguien. Sí, alguien es culpable. Deer Wilbur. Hace que cualquiera que pase el tiempo suficiente en la casa firme un acuerdo de confidencialidad. Doug Wilbur. Deer. Benji. No es transparente. Deer Wil. ¡Joder! ¡Los odio! Thomas. Es idiota. Si le cogí una pastilla, se las cojo a todo el mundo. ¿Es un delito? ¡Claro! Debemos adelantarnos a los acontecimientos. La voy a matar. Eso no me lo esperaba. Yo tampoco. Si conviertes a esa gente en el enemigo, y en cuanto crean que pierden el control, arrasarán con todo. ¡Duck! Pero hasta el mejor de los mentirosos se cansa. O le resulta abrumador y... pierde la cabeza.